En vísperas del Tianguis, turísticos de México a realizarse el próximo año, donde Cancún será sede, las condiciones de las avenidas e infraestructura turística no se aviso con algún tipo de síntoma de recuperación, aun y cuando el tiempo está encima. De hecho, la delegación de Fonatura en Cancún no ha informado sobre alguna acción de trabajos de reencarpetamiento de la avenida principal, la Cuculcán. Y aunque se espera una inversión cuyo monto no se conoce aún, se llevarían a cabo mejoras en la infraestructura para poder mostrar la cara bonita de Cancún. Sin embargo, muchos tramos se encuentran deteriorados producto de la falta de mantenimiento. La inversión programada para este año es de 126 millones de pesos y para el Tianguis habría una cantidad extra, donde se está hablando de 50 millones de pesos. Otras autoridades a nivel federal informaron que especialmente para el Tianguis turístico habrá fuertes inversiones en infraestructura, aunque para otros sitios como el caso del centro, siguen el olvido. Por parte de las autoridades, con imágenes de Miguel Bolio, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.